¿Cuánto se demora en recibir el bono por hijo vivo o adoptado una mujer que ya cumplió los 65 años y realizó todos los trámites correspondientes? Si ella los cumplió después del 1 de julio del año 2009, inmediatamente entra en el proceso de abonar a su cuenta corriente el bono por cada hijo nacido vivo. Eso puede demorar un par de meses entre que se pregunte al registro civil y vuelva la información a la INP, pero no deben ser más de dos o tres meses. Todas las mujeres que han tenido alguna descontentación en alguna FP o en alguna institución previsional tienen derecho a ese bono. Incluso las que tienen alguna pensión solidaria también tienen derecho. Por lo tanto, todas las mujeres que han sido madres, ya sea hijo natural o ya sea adoptado, tienen derecho a un bono de 300.000 pesos en su cuenta que va creciendo en la medida que van pasando los años y que va a beneficiar directamente a su jubilación después de que cumpla 65 años. En el fondo va a depender de que el IPS envíe los antecedentes al registro civil y cuánto demora ese proceso, cuánto se realiza el depósito. Exactamente. Normalmente ya están todos los procesos hechos. Ahora, si está muy cerca de los 65, puede que todavía no esté hecho, puede que se vaya en consulta al registro civil, pero el registro civil debería contestar no más allá de dos meses. Así que pensamos que máximo tres meses tiene que estar ya en su cuenta para que ella pueda disfrutar de esa jubilación. Gracias. Gracias.